Estamos recibiendo inquietudes de artesanos de muchas provincias, digamos vecinas y también de otras latitudes por ahí más distantes de Catamarca que se han ido noticiando de este evento, por ahí con el correr de los años se han ido sumando y hoy en día quieren seguir estando presentes. Lo toman como un mini poncho, como un anticipo de lo que es la fiesta más importante de los catamarqueños y les interesa sobre todo aprovechar las bondades que tiene el previo ferial para organizarlo así que eso es algo muy importante para la feria, que se vayan sumando otras propuestas de otros lugares que lo hace más heterogéneo y lo va, digamos, completando en su oferta. La cantidad de expositores, como comentaba Natalia, ha ido creciendo año a año esperamos sumar un poco más de 200 en esta oportunidad. Son 200 puestos bastante amplios en un lugar realmente que tiene el espacio suficiente y la infraestructura, como decía la Secretaría de Cultura, necesaria para que el expositor trabaje cómodo, para que el visitante tenga, digamos, toda la oferta en un lugar acondicionado ante el clima, ante las condiciones que puedan influir que quizás cuando lo hacíamos en la manzana estábamos un poco más expuestos si bien se daba en las mejores condiciones, la feria ha sido exitosa en cada año esto va a ser, creo, una gran apuesta y un gran desafío para nosotros poder consolidarlo en un espacio nuevo. Estamos haciendo todas las gestiones necesarias para que estén las accesibilidades, digamos, disponibles por parte del transporte, estamos comunicando a todos los hoteles, a las agencias de viaje tratamos de hacer una llegada directa al turista para invitarlo a participar que va a ser clave su visita en la venta de los productos artesanales y de los demás emprendedores. En principio agradecer por todo el apoyo de la Secretaría de Cultura, del Turismo, de las direcciones que participan e invitarlos al público general a conocer este nuevo emplazamiento de esta feria que va a ser, como dijimos, el 13 al 16 de abril de 11 de la mañana a 0 horas, es decir que va a haber la oportunidad de almorzar estamos pensando en que haya un espacio de cafetería, espacios gastronómicos con comidas típicas regionales, con emprendedores también gastronómicos un patio matero, va a haber un espectáculo para niños es un evento pensado para la familia, así que es una muy buena oportunidad para aprovechar el tiempo de esparcimiento, el tiempo libre que se genera en Semana Santa y visitar el evento, almorzar, cenar va a ser una alternativa quizás el año pasado no estaba esa posibilidad, esta oportunidad en este espacio va a ser diferente y ampliada, así que esperamos que puedan asistir la entrada es gratuita y para los artesanos, aquellos que ya están muchos inscritos pero muchos no, que quieran sumarse pueden hacerlo en nuestras oficinas de Avenida Virgen del Valle 945 de 8 a 13 horas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!